Por ejemplo, esta de amor más tierna, entre una mano... ...y el asunto. ¡Maestro! Ahí no hay pierde. Esta es la historia del hombre que no podía, pero no podía, pero no podía, pero no podía, no podía dejar de masturbarse. Cuando octubre cayó sobre sus ojos, se abogaron los días de verme en ojos, caminaba enteristas y puertos seguros, como cebos que miran de rojo al futuro. Que nadie me apague la luz, para poder ver sus ojos, que nadie me apague esa luz, para poder ver la luz de su luz. Y la luz de su luz, esa es su luz. Soñaré que sueñas un sueño indiscreto, que despierta el secreto y nunca lo remoto, con el pliego y el invierno que viene acostado, con el miedo a la zapada y con el sal del alboroto. Soñaré que sueñas un sueño indiscreto. Soñaré que sueñas un sueño indiscreto. Un sueño indiscreto. Soñaré Gracias por ver el video.